Hola, ¿qué tal? Con este video voy a retomar la presentación de libros que hago semanalmente. Esta vez les traigo el libro de Juan Manuel Prada, La Tempestad. Es un autor español que ha ganado el Premio Planeta de la editorial El Planeta de Barcelona. La novela narra la historia de Alejandro Ballesteros, un profesor de arte de una universidad española. Este profesor va a viajar a Venecia para estudiar la famosa obra del autor renacentista Giorgioni, la tempestad. El estudio le posibilitará una promoción profesional. Pero ni bien llega a Venecia, se ve envuelto en el crimen de uno de los mejores falsificadores de obras de arte. De esa manera, Alejandro va a hacerse un testigo incómodo y tendrá que enfrentar tanto a la policía como a la mafia de traficantes de obras de arte. Pero Alejandro va a vencer todas esas contingencias gracias a la ayuda de una bella muchacha, Kiara. Kiara, al trabajar como modelo para los falsificadores de pinturas, conoce muy bien ese oscuro mundo. Es así que Alejandro puede concluir sus estudios sobre el famoso cuadro renacentista La Tempestad y retornar a España a su rutina de profesor de arte. Adiós, ya les dejo, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!